Hola, ¿qué tal amigos del Multiverso? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo liado, liado con mi proyecto hipersecreto, del cual pronto, muy pronto, lo prometo, vais a tener noticias. Así que, sed pacientes. Mientras tanto, podéis entreteneros echando un ojo a los vídeos que he ido produciendo para el canal de YouTube del Departamento de Física de Oxford. Allí hemos producido ya 5 vídeos, de los cuales voy a dejar todos el enlace aquí debajo, y hemos hablado de aceleradores del futuro, hemos hablado de la física del origen de la vida, hemos hablado del clima, hemos hablado de agujeros negros, y vamos a hablar de muchas más cosas. Como siempre, está en inglés, pero creo que es en inglés que lo vais a poder entender. Así que os animo a visitar. Yo hoy os quiero hablar de un tema que me ha afectado bastante durante los últimos meses, de hecho, más bien el año pasado. Y tiene que ver con el hecho de esforzarse, de esforzarse al máximo para conseguir lo que deseas. Y de aquí el título de este vídeo. No todo es cuestión de trabajo y esfuerzo. Y me voy a explicar. Esto es una pequeña reflexión. Una reflexión que hace tiempo que me vengo haciendo, pero que el año pasado, por varias razones personales, así como por la situación pandémica en la que nos encontrábamos, y todavía nos encontramos, ha estado más presente que nunca. Antes de empezar, os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y sobre todo en Twitch, donde seguro que muchos de vosotros ya sabéis que de manera periódica voy haciendo directos donde charlamos con algunos invitados sobre la relación que existe entre la ciencia y la ciencia ficción. Muchos temas nuevos van a venir. En la cajita de aquí abajo os dejo también un enlace al canal. Así que hoy os quería hablar sobre la recompensa como fruto del trabajo y del esfuerzo. ¿Sólo con esfuerzo y trabajo podemos conseguir cualquier cosa? Pues no. Bueno, sí, una cosa que seguro que consigues es frustración. Pero ya hablaremos más adelante de eso. Nos encontramos en una sociedad en la que nos bombardean constantemente con el mensaje que trabaja duro y conseguirás lo que te propongas. Trabajo y esfuerzo. Más trabajo y más esfuerzo. Si no consigues lo que te propones, trabaja más hasta que lo consigas. Y si no lo consigues, es que no has trabajado ni te has esforzado lo suficiente. Este mensaje es una variante un poco más realista del típico mensaje de coaching y del típico libro de autoayuda que es bestseller y que puedes encontrar en las librerías de tu aeropuerto favorito a mitad de precio, siempre. Persigue tus sueños. Pero aún así, a este mensaje de trabajo y esfuerzo le falta un elemento que es esencial para entender cómo funciona el mundo y que, por definición, está fuera de nuestro control. Y este no es otro que el azar. Nadie duda de que si persigues un objetivo concreto tienes que esforzarte para conseguirlo. A no ser que seas de una buena familia, en este mundo nada te viene gratis. Por lo general, el esfuerzo es proporcional a lo complicado que sea el objetivo. El esfuerzo en preparar una maratón no es el mismo que se necesita para preparar una carrera de 10 kilómetros. Hay que trabajar duro, a diario, haciendo carrera continua y series. Y hay que ser constantes para poder alcanzar la meta, sacrificando otras cosas en pro de tu objetivo. Así pues, trabajo, esfuerzo y sacrificio son esenciales para alcanzar nuestras metas. Pero tendemos a obviar el gran impacto que tiene el azar. Los hechos que están más allá de nuestro control y que afectan de una manera muy notable el proceso hasta alcanzar nuestro objetivo. Puedo preparar una maratón a la perfección, pero el azar puede hacer que me lesione y que tenga que renunciar. Podréis pensar que si te preparas como es debido no te vas a lesionar. Falso. A veces ocurren cosas impredecibles que pueden truncar el proceso. Y a mí esto me pasó. Pese a que no tenía ninguna aspiración de dedicarme al fútbol de manera profesional, cuando era adolescente jugaba de portero en el equipo de mi barrio. Y no lo hacía del todo mal. Pero un día, un partido, un segundo, en el que uno encontró un alzo con un delantero, hizo que se me dislocaran los dos hombros. Dolor. Sí. Mucho dolor. Este fue un hecho completamente fortuito, que hizo que en poco tiempo tuviese que abandonar la práctica del fútbol. No tenía aspiraciones de llegar lejos. Pero ¿qué cojones? Me gustaba jugar al fútbol y el azar hizo que tuviese que abandonar. ¿Pero por qué no solemos tener en cuenta el azar? Básicamente porque en muchas ocasiones tomamos como referencia a otras personas, que han conseguido ese mismo objetivo que nosotros perseguimos. Ya sean deportistas, físicos o influencers en general. Podéis tomar como ejemplo el típico caso de superestrella que ha llegado a triunfar en su ámbito después de superar todo tipo de adversidades. Vemos como desde joven persigue su pasión día y noche hasta que consigue llegar al equipo de su vida, a crear el software revolucionario o el teléfono móvil que marcará generaciones. A estas personas las vemos como ejemplo de perseverancia, coraje, determinación y sobre todo esfuerzo. Y son precisamente estas personas las que tomamos como modelo. Pero si bien es cierto que estas personas pueden llegar a ser un ejemplo a seguir, nos equivocamos si pensamos que siguiendo el mismo camino vamos a alcanzar el mismo objetivo. Porque hay un factor determinante en todos los casos. Todas estas personas que tomamos como referencia son los supervivientes. En muy contadas ocasiones escuchamos el mensaje de aquellos que pese a esforzarse al máximo, aún así han fracasado. Solo tienen presencia los exitosos, los supervivientes. De hecho, es la misma sociedad probablemente influenciada en gran medida por el sistema capitalista. Atención, este no es un mensaje anticapitalista. Simplemente reflejo un hecho con el que mucha gente coincidirá. La que tiene a ensalzar la figura de los supervivientes y la de olvidar a los fracasados. Es lo que se conoce como el sesgo del superviviente. Son los supervivientes de un mundo complejo. Un mundo que se rige por las leyes de los sistemas complejos y en el que pequeñas variaciones del estado inicial pueden desencadenar en finales totalmente divergentes. Lo que debemos hacer es preguntarnos de entre todos los que siguieron los mismos pasos que Steve Jobs o Leo Messi poniendo tanto o más esfuerzo y trabajo superando tantas o más dificultades de todas esas personas ¿cuántas consiguen el objetivo que se propone? Es entonces cuando nos damos cuenta de que la relación entre esfuerzo, trabajo y objetivos no es una relación recíproca. Es decir, a grandes rasgos todos los que consiguen sus objetivos han tenido que esforzarse pero no todos los que se han esforzado han llegado a conseguir sus objetivos. ¿Qué determina si sobrevives o fracasas? El azar. Lo ajeno a tu propio control. Y muchachos, eso no es poco. Tendemos a creer que el mundo es más predecible de lo que en realidad es pandemia. Que todo lo tenemos más bajo control de lo que en realidad lo tenemos pandemia. Tendemos a sacar patrones donde en realidad simplemente hay aleatoriedad pandemia. Tendemos a encontrar explicaciones a hechos que en realidad no tienen ninguna. Y todos estos sesgos los tenemos de manera natural. Muchos de ellos son un mecanismo de supervivencia. Podemos aprender de ellos pero deshacernos de estos sesgos es una tarea bastante, bastante complicada. Hay un libro de Nicolás Taleb Fooled by Randomness que habla precisamente del impacto del azar en nuestras vidas. Os lo recomiendo. ¿Y por qué explico esto ahora? Pues porque el año 2020, el año pasado fue un año complicado tanto a nivel personal en lo profesional como a nivel colectivo con todo el tema de la pandemia. Tengo la sensación de que el 2020 determinó en gran medida mi futuro como investigador. Se me presentaron varias oportunidades para conseguir puestos de trabajo que hubieran supuesto un paso adelante en mi carrera. Pero podemos resumirlo en que no he conseguido ninguno de ellos. La cuestión es que pocas más se me van a presentar. Este no creo que sea el lugar realmente para explorar los detalles pero digamos que el proceso no fue tal cual me lo esperaba. No porque pensase que merecía el puesto más que otros. Al contrario, uno sabe que se enfrenta a compañeros con un perfil excelente y que en cualquier caso es muy complicado conseguir el puesto. Llegar a la entrevista final se puede considerar como todo un éxito. El problema está cuando te das cuenta de que el proceso está en realidad determinado por numerosos factores externos que no tienen que ver ni con tu perfil ni con tu preparación sino con factores que están más allá de tu propio control. Factores que a su vez pueden cambiar de un día para otro. Esto que acabo de decir podría parecer una queja y de alguna manera lo es. Pero en realidad estos factores externos azarosos son los mismos que hoy me niegan una oportunidad pero son los que en el pasado te abrieron la puerta para estar aquí o allí. Lo que quiero decir es que tendemos a olvidar cuando el azar juega a nuestro favor y nos achacamos todo el mérito pero nos quejamos de la falta de suerte cuando el resultado es negativo. El azar está siempre ahí desde que nacemos en un lugar y un tiempo concreto que determina en gran parte nuestro futuro. Está claro que con trabajo y esfuerzo podemos intentar compensar o reducir el impacto del azar en nuestro futuro. En algunas ocasiones será fácil en otras casi imposible. ¿Y con qué quiero que os quedéis de este vídeo? Con el hecho de que evidentemente hay que trabajar duro para conseguir lo que uno quiere pero que eso no es todo. No olvidéis que el azar a veces jugará a vuestro favor y que otras veces lo hará en contra y no os machaquéis si pese a haberlo dado todo no han salido las cosas como esperabais por culpa de elementos que van más allá de vuestro propio alcance. Pensad que ser supervivientes es la excepción y que por el camino se ha quedado mucha gente de la cual nunca oiremos hablar. Pero esa gente habrá encontrado otro camino otro camino también determinado en gran medida por el azar. Como decía Douglas Adams autor de la guía del autostopista galáctico quizás no he ido donde tenía pensado ir pero he acabado en el lugar en el que necesitaba estar. Hasta el próximo vídeo.